Bueno Chicardos, estoy acá con un amigo, me dijo que si hago un review de este, de como es, ay perdón, de este servidor, que después en la descripción le voy a dejar el link, bueno, y me va a hacer, como es, acá dice usuario, ahí, dice usuario, capaz que me haga fundador y todo eso, y bueno, les quería hacer una review, este me dijo que le hable por, no sé, creo que era por Discord, me voy a crear una cuenta, a ver si puedo, y bueno, este servidor, al principio te van a dar una armadura de diamante, y también te van a dar estas dos llaves, que es, bueno, estas son llaves iniciales, es, ya iniciales, te dan eso, y después podés ir a WordCrate, y podés abrirlas, entonces, bueno, review, voy a hacer la review del, de, como es, de esto, y vamos a ver si, vamos a investigar, no puedo dejarlo bien, no, no importa, yo, el servidor es bastante bueno, me acaba de conectar, pero, me debería gustar, ya, eh, me gustan todas las construcciones, como pueden ver, mirá, son todos como bien organizados, bueno, ojalá que se unan, y si se unen, yo, verdaderamente voy a estar, super bien, super bien, gracias, y voy a dejar, el link en la descripción, para que vean el, el servidor, chau. ¡Gracias!